¡Suscríbete al canal! Y particularmente me tocó estar muy cerca de un enfrentamiento con bazucasos. Temas que afectan a todos cuando se trata de tu salud. Tiene bucal, es un hábito que se inicia a muy temprana edad. La participación de los padres es fundamental para... Hoy nos acompaña nuestro reportero Franklin Leal, quien ha estado hablando con varios expertos sobre cómo cuidar la piel de los bebés. Efectivamente, Sandra, las rosaduras o nalguitas quemadas es un problema que aqueja sobre todo a los padres primerizos. Sábado y domingo a las 10, 9 centro. Noticias de entretenimiento. Estuvimos en otra información con el calcero cuartorriqueño Tito Nieves. Entrevistas a grandes personalidades. Completo más lleno de esa evolución. Totalmente, es el mejor disco, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí ahora mismo contigo presentándolo. A ver, cántanos un poquito de este tema. Una experiencia de 10 años en medios de comunicación, impreso, radio y televisión. Empecé trabajando en un canal de televisión que a su vez tenía estaciones de radio y ahí también pude aprender un poco de ser reportero para radio, transmitir mucho más en vivo, ser improvisado, describir lo que está pasando porque es muy diferente. La combinación perfecta, dinamismo y experiencia. El ganador, Franklin Leal. ¡Yes! Y bienvenido a la familia de Univisión, Galavisión y Telefutura. Un periodista joven, soy Franklin Leal.